Hola a todos desde Tierras Inglesas. Para el que no me conozca, mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal, a diarios y shows en Inglaterra. Llevo bastante tiempo sin subir vídeos y eso ha hecho que la verdad que os tenga un poco abandonados. Os voy a grabar esta vez cómo va la primera postura, porque la verdad que este año he empezado bastante tarde con eso de la mudanza y la verdad que he empezado bastante tarde, sinceramente. Espero que os guste el vídeo y si es así dadle un like y no olvidaros suscribiros a mi canal que es muy importante para mí. ¡Empezamos! Como os he dicho, voy a intentar grabaros la primera postura. Sé que es complicado hoy en día en este aviario el poder grabar algo, ¿no? Porque la verdad que lo tengo bastante saturado. Voy a intentar grabaros un poco. Esta es una pareja de Jargett, la cual tiene un par de pichones. Tengo un vídeo preparado de... aquí esta es otra hembra de Jargett, que me está sacando un Jargett blanco, se puede ver ahí. Un Jargett blanco. Bueno, tiene una pintita, una pintita en el ala. Tiene una pintita en el ala. Esta es otra pareja de Jargett, la cual me está sacando tres, que ya están bastante grandes, ya están bastante bonitos. Tres pillos, tres pillos. Muy bonitos. A ver si colocamos el nido. Bien, perfecto. Esta es otra pareja de Jargett, que está en huevos, que está la hembra en huevos. Esta es otra pareja de Jargett, que me ha criado canarios de color. Esta es otra pareja de Jargett en bronce, que la hembra está incubando. Tiene cinco huevos. Vamos a empezar ya con lo bueno. Esta es una pareja de color. Hembra jaspe y macho negro-blanco, de mi amigo Alberto Martínez Ruiz. Me pasó un negro-blanco, algo bastante bueno. Y me ha sacado unos jaspes. Tuvo la hembra seis huevos. Los seis estaban pisados. Le tuve que dejar a ella tres pichones. Y a la pareja de Jargett, que tenía los huevos claros, le pasé los otros tres pichones. La verdad que ha sacado unos pichones muy bonitos de jaspe. Vamos a ver cómo terminan. Pero creo que son bastante interesantes. Aquí tenemos otra pareja de canarios de color. La cual... Una hembra negra-blanca y un macho negro-amarillo intenso. La cual me ha sacado dos pichones en la primera postura. Un negro-blanco, que creo que es una hembra muy marcada, muy bonita. Me gusta bastante. Y luego un negro-amarillo, que está al fondo. Que está al fondo. Ya tiene la hembra así como que cinco huevos. Luego os explicaré todo cómo se coge y se... Cómo creo yo y soy capaz de sacar unos pichones sin separarlos de los padres, sin que se les estropee ni una pluma. Fijaros que no tienen ninguna pluma estropeada. Fijaros, aquí hay una anidada de cinco. Aquí hay una anidada de cinco. En el que el macho es un negro-amarillo mosaico. Y la hembra es una negra-blanca jaspe. Tiene una anidada de cinco. Como veis, a ningún pájaro le falta una sola pluma. Le falta una sola pluma. A este me ha sacado dos jaspes y tres clásicos. Y creo que son bastante interesantes. Aquí tenemos otra anidada de color. La hembra... ¿No enfoca? Ahora. La hembra es una bronce y el macho es un jaspe en rojo. Esta ha tenido huevos claros y le pasé una anidada de jaspes. Que me tienen... De jaspe, no, perdón. De cobalto. Que me tienen enamorado. Pero completamente enamorado. Son de una calidad algo increíble. Gracias a mi amigo José González Aro. Me ha pasado esta... Me ha pasado unas parejas que me están dando unos pollos algo increíbles. Aquí tenemos una de gracita española. Una hembra que está sola. Una jaspe. Y me está sacando dos pollos que no son suyos. Puso un huevo de celo. Y le dejé que... Que cogiera y que incubara. Y me sacó... Estos dos pollos me está sacando. Que no son suyos ninguno de los dos. A ver si la segunda se pone en celo. Se pone en condiciones. Y somos capaces de sacarle una postura. Aquí tenemos... Una... Bruno jaspe. Con un macho Bruno. La cual me ha sacado solo un pollo. Tenía solo un huevo pisado. Me ha sacado solo un pollo. Que es ese Bruno. Al cual le añadí yo... Ese cobalto. Para que no se criara solo el pájaro. Le añadí ese cobalto. Que es de una calidad algo fabulosa. Fijaros lo negro que es ese cobalto. Es algo fabuloso. Aquí tenemos otra pareja... De raza española. La cual está incubando ahora la hembra. Tiene, me parece, cinco huevos. Si no me equivoco. Aquí tenemos... Una pareja de raza española. Que me está también incubando. Aquí hay una pareja... De negro, negro-blanco por jaspe negra-blanca. Aquí tenemos a la Pantojo. A la Pantoja. Tenemos aquí. Porque supuestamente era una hembra. Y al final eso. Está criando esta pareja dos cobaltos. Y acá. Está criando dos cobaltos. A ver si termina sacarlos muy bien. La verdad que los lleva muy bien, muy bien la hembra. Aquí tenemos otra pareja de raza española. ¿Estos fueron los que salieron en el vídeo? No, no fueron esos. No, no fueron esos. Mira. Aquí tenemos otra pareja de color. Macho bronce. Por hembra... Por hembra... Bronce doble dilución. La cual me han sacado tres pollos. Ahí están. Los tres. La verdad que los jaulones, cuando terminan la cría, están asquerosos. Hay cuatro pichones. Fijaros que... Qué limpios están de plumas. Sin ninguna pluma perdida. Cuatro pichones. Y los dos padres en un jaulón de 43. Ya os explicaré todo en su momento. Una pareja de racita. Que tiene sus pichones. Ya están a punto de saltar. Ya tiene... La hembra ya está queriendo seguramente hacerle de nuevo el nido. A ver si tenemos suerte. Y me saca otros cuantos. Aquí tenemos otra pareja de racitas. La hembra está incubando. Este macho es un portador de satiné. He tenido suerte de sacar un satiné en esta anidada. Pero se murió. Esta fue la última en nacer. Y se murió. Una pena. A ver si tenemos más suerte en la próxima. Aquí tenemos otra pareja de hembra doble dilución. Por macho. Por macho bronce. Ha sacado... Tenía tres pollos. Que se ven ahí abajo del suelo. Se ven. Tenía tres pollos. Y allí está el otro. Fijaros qué bonito es el pájaro. Este pájaro es precioso. Le metí otro porque tenía una hembra seis pollos. Y le tuve que meter un clásico. Ahí se ve perfectamente que está con la madre. Os explicaré cómo consigo hacer que de cuatro pollos consiga sacar una anidada perfectamente. Sin coger y estropearse ningún huevo. Eso lo explicaré todo en su momento. En un siguiente vídeo seguramente os pondré como de teto a los pájaros tantos todos juntos. Sin que se estropee ni una sola pluma. Y luego conseguir, conseguir, coger y que todos salgan perfectamente y salgan los huevos salgan correctamente. Vamos a otra anidada. Esta es una hembra de racita que está sola. Le he quitado el macho. Tiene, creo, cuatro huevos pisados. La verdad que me da mucha alegría ver los huevos pisados porque viene de un macho muy, muy bueno mío. Esta es otra pareja de racita española. Esta es una pareja de macho bronce por hembra bruno intensa. Y diréis, ¿los dos son intensos? Sí, porque la verdad que me he dado cuenta que hay demasiada pluma en ellos. Ya os hice un vídeo de cómo emparejo yo y qué es lo que miro yo principalmente para emparejar. Vale, y vi que tenían demasiada pluma. Tienen dos pollos. Tienen dos pollos bronces. Porque todos saldrán de ahí, salden todos. Los machos saldrán portadores de... Son todos clásicos. Y los machos saldrán portadores de Bruno. A ver si conseguimos algún portador. Aquí tenemos una pareja de racita española. En la que tiene ya los pollos que ya están grandes, ya están a punto de saltar. La verdad. A ver si tenemos suerte y conseguimos que salgan todos perfectamente. El macho es Bruno y la hembra es verde. Tenemos aquí otra pareja de Jarget. Esta es la última. El macho es un bronce y la hembra está incubando cinco huevos. A ver si tenemos suerte y están pisando. Porque la primera, tanto uno como otro, me la ha puesto claro. Este es mi campeón. Un pájaro al que le tengo yo un aprecio algo enorme. Lo tengo como una hembra. Tiene cuatro huevos pisados. A ver si tenemos suerte y somos capaces de sacarle más. La verdad que es un pájaro de unos 8 centímetros. Me lo pasó mi amigo Chimo. Y es una verdadera pasada. Un ejemplar. Pero una verdadera pasada. Macho clásico por hembra, 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 como se llama, agata. A ver si sacamos algunos portadores de agata. Aquí para seguir trabajándolos. Ya por cierto tengo ahí unos agatas. Ya he visto un par de ellos. Esta es una pareja de trabajo. Es una hembra satiné. Amarilla satiné intensa. Por un macho verde nevado. Este es de los chiquititos chiquititos de mi amigo Chimo. Que son una pasada los pájaros que me pasó. A ver si consigo mejorar y sacar unos muy buenos portadores de satiné. Para mejorar el satiné y tener unos buenos pájaros de satiné. Esta es una pareja de trabajo. No es para sacar grandes pájaros. Pero sí para intentar mejorar bastante el satiné. Y eso que ya la hembra está bastante conseguida. Ya tiene un tamaño bastante aceptable. Pero con el tamaño que le estoy dando con el macho. Creo que van a sacar unos pájaros bastante interesantes. Esta es otra pareja de raza española. Macho jaspe. Por hembra verde intensa. Esta es una pareja que me está sacando cuatro pollos. El macho es gris. El macho es gris. A ver, enfócate. Macho gris. Por hembra bruna. Ahí hay algunos. Le tuve que cambiar algunos pollos para coger y amoldárselos bien. Hay pájaros que son suyos y pájaros que no son suyos. Pero creo que me ha sacado una unidad de cuatro muy bonita, muy bonita. Lo estuve viendo ayer, saltó alguna así que estaba en el borde del nido. Y la verdad que están quedando preciosos. Una unidad de raza española de macho amarillo por hembra blanca. Que tiene ahí tres pajaritos. Otra unidad de raza española. En la que hay tres blancos. Hay tres blancos. Y un amarillo. Esta es la pareja. Tengo aquí el F1 de cardenalito. El F1 de cardenalito. Que lo tengo con una hembra y creo que tiene los cuatro huevos pisados. Está el macho muy centrado con ella. Está dándole de comer. La verdad que estoy muy contento con esta. Esta nidad a esta vez. Le he cambiado la hembra porque no me pisó la primera. Y le he puesto otra hembra. Y esta parece que le ha gustado más. Aquí tenemos otra pareja de raza española. Macho jaspe. Por hembra verde. A ver si te han pisado los huevos. No lo sé aún. La primera postura la tuvo Clara. Y está ahí incubando la segunda. Esta es otra pareja de raza española. La cual tiene aquí cuatro o cinco pollos. A ver si tenemos suerte. Y coge y están pisados. Bueno, están pisados. Perdón. A ver si tenemos suerte y se detectan todos. Ahí, si no me equivoco, hay cuatro. No, tres. Tres. Hay tres. Ahí. Están dándole el solecito. Están preciosos. Porque están dándole el solecito. Esta fue la primera hembra que se me puso en celo. Fue la primera hembra que se me puso en celo. Le eché el mejor macho que tenía. Que es un macho que tengo, lo tengo arriba. ¿Vale? Me puso la primera hembra que me puso en celo. Me puso la primera anidad cinco pollos. Es una hembra jaspe por el macho que le eché. Me ha sacado cinco pollos. Me ha sacado cinco pollos. Están muy bien. Hay algunos que hay que mejorarlos en la muda. Esto fue un momento así de excitación. Porque la hembra era intensa, demasiado intensa. Y el macho demasiado intenso. Para esta. Me ha salido... Ahí me... No me equivoqué. Si la hice acaso hecha para intentar mejorar la talla de los jaspes. Porque la verdad que los que tengo en jaspe están un poco grandes. Y entonces intentaba mejorar un poco la talla de los jaspes. Ahí me ha salido este. Este que está aquí ahora mismo. Que creo que será una hembra. La pinta la tiene de hembra. A ver si ese sí me mejora la talla de los jaspes. Porque las tengo un poco grandes. Esa me ha salido una doble intensa. Ahí está. Ese que me ha salido una doble intensa. Ahí. Ahí me ha salido otro verdecito. O sea que... Creo que he sacado una anidad de cinco que no es tan mal. Ahí hay un pájaro que fijaros. Ese pájaro. Será un gran ejemplar. Fijaros los restos que tiene la espalda. La cabecita que va teniendo. Puede ser interesante. Aquí tenemos una negra roja. Una bronce. Por un macho negro blanco. Aquí tenemos... Esto ya son todo... Todo lo que me falta es color. Este es un macho negro blanco. Portador de cobalto. Por una hembra cobalto. En amarillo mosaico. Aquí tenemos... Una pareja de portador de cobalto. Me ha sacado tres pollos. El macho es negro blanco. Y la hembra es negro blanco. Sí, se pueden juntar dos negros blancos. No hay ningún problema. Me ha sacado tres pollos. Los cuales me gustan muchísimo, muchísimo. Fijaros. Ahí está la madre. Con dos pollos. Y está otro pichón. Esto es una pareja de cobalto oscura. La cual me ha sacado... Tres pichones. Estos son más feos melánicos que los otros. Sinceramente, tienen buenas barras. Pero son más feos melánicos que los otros. Fijaros. A ver si se puede ver. Ahí algunos. Las barras de algunos. Tienen muy buenas barras. Pero sí que es verdad que me han salido más feos melánicos. Esta es una pareja de macho... Bruno clásico. Por hembra. Bruno jaspe. Intensa. Me ha sacado... Fijaros. Tres pichones. No, me ha sacado cuatro pichones. Son tres jaspes. Y un clásico. Esta es la pareja de cobalto buena. Me tiene enamorado. La hembra esa me tiene enamorado completamente. Esta pareja me tiene enamorado. Me está dando unos pollos. Algo fabulosos. Esto es una pareja de... Negros rojos. Clásicos. A ver si tenemos suerte y podemos sacarnos negros rojos. Esta es una pareja de negro, amarillo y mosaico. Que tiene dos pollos. Vamos a cogerse. Que tiene tres pollos. Uno de ellos es una... Una... Uno que se lo he metido de casualidad. A ver si lo podemos ver. Tienen ya... Tiene ahí un racita española. Perdón. Y dos suyos. A ver si consigo sacarle el racita ese que tenía interés en sacarlo. Aquí tengo una hembra. Una pareja de negro, amarillo y mosaico. Que tiene cinco pollos. Como veis no me está yendo nada mal la primera postura. Tiene cinco pollos. No, perdón. Son cuatro. Perdón. Me he confundido de pareja. Son cuatro pollos. Y la verdad que no se ven... Algunos de ellos no se ven feos. Aunque le queda un mundo a estos pájaros para coger y para verse. Aquí tengo una pareja de jaspe. Macho jaspe por hembra bronce. Estos son los más adelantados de color que tengo. Que ya tienen los pollos... Ya están los pollos bastante grandes. Lo que pasa es que debido a que estoy criando jaspes. No puedo pigmentarlos de nido. Una pena porque la verdad que han salido unos pollos muy interesantes de esta pareja. Pero bueno. Luego se podrán siempre arreglar. Esta otra pareja de negro clásicos. A ver si tengo suerte y me cuadra. Y esta es una pareja... De macho bronce por hembra jaspe. La cual tiene cinco pollos. Tiene tanto clásicos como... Tiene creo que son dos clásicos. Dos clásicos y tres jaspes. Si no me equivoco tiene dos clásicos y tres jaspes. Ahí están los dos clásicos. Precisamente están ahí. Y ahí están los tres jaspes. Ya me tienen la hembra puesta seis huevos. No sé este año... Tanto huevo. No sé por qué. Pero tengo seis huevos puestos en la hembra. Y la verdad que es muy interesante. Tengo este año... Esta temporada... Me está gustando mucho porque estoy teniendo mucha variedad. Y para seleccionar luego más adelante. Porque este es un año... Para el color es un año de prueba. De seleccionar y probar. Y ver lo que vamos consiguiendo. Y eso es todo. De momento eso es todo lo que hay en esta primera... En esta primera postura. Tengo anillados unos ochenta... Ochenta y tantos. Tengo anillado en la primera postura. Muy contento porque... De cambiar... Como quien dice de... De cambiar de aviario. Cambiar... Los jaulones. Cambiar todo. Uf... Cambiar de sitio. Luz. Diferente. La verdad que estoy teniendo bastante... Pero bastante suerte. Espero que os haya gustado este vídeo. Y os enseñaré como soy capaz de detectar... Una anillada de cinco... En un jaulón de cuarenta y tres. En este jaulón... En un jaulón como este... Soy capaz de detectar... Cinco pollos. Como ese. O como ese. Soy capaz de detectar cinco pollos... Sin que le toque ni una pluma a ningún pájaro. Es curioso pero... La verdad que... Es curioso pero la verdad que se consigue. Y ahí lo estáis viendo que no hay ningún pájaro con ninguna pluma tocada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.